Aquí lo que estamos observando es una colonia de pingüicula, pingüicula moranensis, común, típica. No es la especie lo que llama la atención de esta población, sino la cercanía a la ciudad, a una urbe, a un poblado, lo que nos llama demasiado la atención. No sé si ustedes ven que hay bastante, bastante casas, incluso una señora allá atrás está lavando sus ropas, no sé si lo ven. Bueno, aquí estamos viendo las poblaciones de las pingüiculas moranensis, en los límites del bosque, viviendo en el patio trasero de las casas donde habita la gente. En esta excursión nos encontramos con César, que nos está acompañando, en esta excursión buscando pingüiculas oblonguilova.